Hermanas de prensa, queremos saludar también a toda Bolivia con el nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia, Barcelona Cisa, de esta casa de organización matriz de Barcelona Cisa, como fundadoras del instrumento político del MASEP-SP y nosotros siempre buscamos la unidad como madres, como hijas, como organización Bartolina Cisa para nuestros hijos, para nuestras hijas y para nuestros nietos, nietas que vienen de nuestro atrás y siempre nosotros buscamos la unidad. Entonces nosotros como teníamos todo el comité ejecutivo de nueve departamentos que estamos aquí, ayer hemos tenido una reunión del Comité Ejecutivo Nacional Ordenario y ahí hemos debatido la análisis orgánica política, entonces en eso la coyuntura también, también de nuestro cambio climático, entonces en ese hemos sacado las conclusiones, entonces yo le voy a dar paso, hermanas, a nuestra hermana secretaria de comunicación. La confederación nacional de mujeres campesinas indígenas originarias de Bolivia, Bartolina Cisa, es la unidad del movimiento indígena originario campesino, la vanguardia del Estado Plurinacional de Bolivia y el pilar fundamental en la defensa de la democracia, luchando por la justicia, la igualdad, la descolonización, la despatriarcalización, la recuperación de la tierra y territorio del bien vivido. Que como confederación nacional de mujeres campesinas indígenas originarias de Bolivia, Bartolina Cisa, es una de las fundadoras del IPCP que posteriormente se construyó el MASI-PSP, Movimiento al Socialismo e Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, como brazo político para luchar contra el neoliberalismo, capitalismo, el colonialismo y la despatriarcalización. Así hemos construido nuestro camino y nuestra lucha por la dignidad de los pueblos. Por tanto, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Cisa, en reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el Estado Orgánico y el Reglamento Interno, resuelven, primero, ratificar y respaldar la gestión de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y vicepresidente Gilata David Choquehuanca, electos democráticamente por el voto del pueblo boliviano. Segundo, convocamos a la unidad de todos nuestros militantes y afiliados de nuestra organización y del pacto de unidad por la responsabilidad histórica que tenemos con los pueblos bolivianos, con nuestra familia, con nuestras comunidades, de construir un país más digno y con estabilidad económica, política y social y cultural, que nos guía al horizonte del vivir bien, del pueblo boliviano y de la patria grande. Tercero, repudiamos y rechazamos las intenciones divisionistas de algunas autoridades electas o designadas que buscan la confrontación y dañan la imagen de nuestra revolución democrática y cultural. Cuarto, nos mantenemos en estado de emergencia y no permitiremos ni fracturaremos dentro del MAS y PCP porque ha costado vidas de nuestro pueblo y trabajaremos por la unidad del pueblo. Es dado en la ciudad de La Paz a los 20 días del mes de septiembre del 2023. ¡Jayaya, Bartolinas, Ciza! ¡Jayaya! Aquí hermano, está firmando el comité. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! A los nueve departamentos, hermanas y hermanos, es verdad, ayer hemos tenido una reunión bastante largo y bastante debate, justamente en esa reunión hemos sacado una fecha donde se va a realizar un ampliado, primer ampliado a nivel nacional el día 26. No, ahí van a estar todas las compañeras de los nueve departamentos y para ese ampliado estamos convocando a nuestro hermano Evo Morales Ayma y a nuestro hermano también Luis Arce Catacora, a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca. En este ampliado tiene que haber las sanas sanas. De nuestras autoridades no podemos estar, así sigue, peleando entre nosotros porque ellos son también un ejemplo, autoridades líderes a nivel nacional de nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, como mujeres, como madres, nosotros como organización Bartolinas Ciza siempre luchando por la unidad y por nuestra patria Bolivia. ¿Dónde va a ser el ampliado? El ampliado se va a realizar aquí mismo en la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, aquí en la sede mismo. ¿Dónde van a asistir ustedes al Congreso? A ver, vamos a ver, primero vamos a analizar en el ampliado el día 26, después cuál será el resultado, según a eso vamos a tomar decisiones porque nosotros también somos portavoces de las bases, entonces van a estar los departamentales en ese ampliado. Solo para aclarar, esta convocatoria es de la Confederación de Mujeres de Bolivia, no es en lo que está convocando el pacto de unidad. También vamos a participar a los que está convocando el pacto de unidad, pero muy aparte, como madres nosotros de la patria, como mujeres, siempre luchamos por nuestros hijos, por eso estamos convocando, para que haya unidad ampliado para el día 26 a los tres hermanos que tenemos líderes. Necesidad de dos convocatorias, entonces, uno del pacto de unidad y otro de ustedes, de las pacto de unidad. Así es, el pacto de unidad está convocando para el 25, pero nosotros como Confederación Nacional de Mujeres Bartolínez Cisá, estamos convocando para el día 26. ¿Para qué es lo que va a suceder si es que no asiste Evo Morales? Porque la tendencia es, de los llamados evistas en la Asamblea Legislativa, es que no va a asistir porque el tema ya está roto y es una situación sin retorno entre Luis Sánchez y Evo Morales. Sostienen, por favor. No, por eso estamos convocando ahorita, no podemos decir todavía, por eso decimos mediante este medio de comunicación a nuestro hermano, que conocemos hace años a nuestro hermano, gracias a él también hemos sido también como mujeres respetadas a nivel nacional y a nivel internacional a nuestros derechos, y por lo tanto yo creo que él también va a poner la mano al corazón y va a decir que queremos la unidad, y nosotros estamos buscando como mujeres la unidad. Entonces yo quisiera que asisten a este ampliador los tres líderes, nuestro hermano Evo Morales y nuestro hermano Luis Arce Catacoro, creo que es presidente de Bolivia, que ha ganado democráticamente con 55% de votos del pueblo boliviano, y también vicepresidente David Choquehuan. ¿Qué le dices aquí? No, aquí nosotros como mujeres no nos prestamos a ese fuego, aquí no podemos decir ellos radicales o otros innovadores, aquí somos del instrumento político, nosotros como mujeres nos identificamos del instrumento político, nuestro color es blanco, negro, azul, el IPCP, ¿no ves? Como mujeres también hemos sido partícipes en la construcción del instrumento político, aquí no vamos a decir a nadie nosotros que son de otro lado, de otro lado, aquí del instrumento político, y por lo tanto pedimos otra vuelta, que haya la unidad. Allá ya está el multinacional.